...sincera y que depende de lo que a la gente tú estás diciendo Yo te agradezco, un poco de galva, que si tú no me quieres, te lo digas de una vez Si no me quieres, ¿por qué me engañas? 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 Yo he sido sincero contigo porque tú me engañas Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Que por esta viejo te mando a corretar la cañía Si no me quieres, ¿por qué me engañas? ¿Por qué, por qué, por qué tú me engañas? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Si, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? ¡Me engañas? ¡Gracias! Ya que me engañas? ¡MarilSch conhecilla! ¡MarilSch! Música Música